Mi viejito se me fue. Ánimo, doña Lidia. Abuelita. Es ley de vida, hija. Todos moriremos algún día. Ahora solo me quedan ustedes tres, adorados nietos. ¿Y yo qué, doña Lidia? Yo también estoy con usted. Lo sé, Bernabé, lo sé. Fuiste un gran esposo para mi hija. Y eres un maravilloso padre. Pero cuando murió mi hija decidiste formar una nueva familia. Y yo no quiero ser una carga para ti. Por eso he decidido irme a un asilo de ancianos. No, abuelo. Sí, es lo mejor. La pensión de mi Lorenzo es muy precaria y no me va a alcanzar. Así que por eso he decidido irme a un asilo de ancianos. No, abuelita. No nos dejes solos. Abuelo, no vas a estar sola. Ya llegamos. Pase. Hola. Qué bueno que llegan. Estoy por terminar de cocinar la comida porque me imagino que vienen con hambre. Siempre a un funeral da hambre. Pues no sé si dan hambre o no. Bueno, yo lo que siento ahora es una profunda tristeza por doña Lidia. Se quedó sola en el mundo. Primero se le muere Rosalía, su hija y... Sí. La madre de tus hijos, pobre mujer. Y ahora el marido, pero... ¿Qué se le va a hacer a la vida, Bernabé? La vida es cruel a veces, pero hay que vivirla como nos llegue. Eso sí. Y dar segundas oportunidades a la felicidad, como nosotros, que nos conocimos, nos casamos, tú con tus hijos, yo con mi hija. Pero ahora solo somos una sola familia. ¿Verdad, mi amor? Sí, ma. Ven. Ay, qué bonita familia somos. Ay, no lo soporto, mamá. No soporto esa bola de escuincles y que es tu marido. Ni yo tampoco, Villa. Pero acuérdate que delante de Bernabé tenemos que ser lindas con ellos. Porque recuerda que vivimos en su casa y él es quien paga nuestros gastos y nuestros gustos. Yo sé. ¿Sabes qué? Si disfruto muchísimo hacerles la vida imposible. Yo también. Pero acuérdate que delante de Bernabé somos lindas con ellos. Sí, sí. No me gusta verlos callados. ¿Qué pasa, hijos? ¿Todo bien? Pues, es que... somos callados. ¡Hola, mis amores! Ay, perdón. ¿Interrumpí algo? No, mi amor, todo bien. Lo que pasa es que estoy un poco preocupado por estos niños porque últimamente los veo muy callados. Debes de entender, los pobrecitos. Pues, no ha sido fácil para ellos asimilar la muerte de su mamá. La extrañan. Tienes razón. Pero, para que se pongan felices, ¿qué les parece si hacemos un pastel de tres leches? ¿Qué? Un pastel de tres leches, niños. Venga, se va a hacer lo que les va a encantar. No, no, no. Nos va a quedar riquísimo. ¿Cuál es su pastel favorito? Venga. Ay, mi amor. De verdad, muchas, muchas gracias por querernos tanto. Somos familia y amor. Y ahora vamos por Cintia para que ella también le haga el pastel en lo que tú te vas a trabajar. Ay, mira. Vamos. Cintia. Hija, ¿puedo pasar? Sí, pase. Venimos por ti porque todos vamos a hacer un pastel. Así que levántate de la cama. Cintia. Hija. No es bueno que te quedes aquí sola en tu cuarto y triste. No es bueno. Ándale, vamos, ¿sí? No tengo ganas. Amor. Cintia, mi niña. Oye. Tenemos que ser fuertes, ¿sí? Tu abuelito y tu mamá ya están descansando en paz. No, mi amor. Mira. Levántate, ¿sí? Ve con Lucha a preparar ese pastel. Así sirve que te distraes. Lucha no, amor. Mamá. Me casé contigo, por lo tanto, ahora soy... Soy su mamá. Así que les pido que me digan mamá, ¿sí? Ándale. Y a mí... Dime, hermana. Gracias, bella. Mi amor, muchas gracias. Gracias por querer tanto a mis hijos. Gracias. Batallé mucho para quitarme la harina del pelo. Me lo tuve que lavar tres veces. La bruja y su hija me pusieron harina, huevo y todo a propósito. Sí, son bien abusivas. Mira cómo quedó mi ropa, toda llena de harina. Y bueno, ¿qué tal les quedó el pastel que hicieron? Pues fue un desastre. Todo se nos cayó encima. Sí, quedamos llenos de huevo, harina, de pasta, de todo. Y tuvimos que bañarnos y ya no lo hicimos. Sí, ya me contó su mamá lucha todo lo que les pasó. Pero bueno, lo intentaron. Eso es lo bueno. Intentar las cosas y olvidar la tristeza. Oye, papá, mi abuela Lidia, ¿cómo está? Estoy preocupada por ella. Yo no quiero que esté solita. Por favor, papá, te lo ruego. No dejes que la abuela se vaya a un asilo. Porfa, porfa, papá, porfa. Porfa, porfa. Yo creo que los niños tienen razón. No puedo permitir que doña Lidia se vaya a vivir a un asilo para ancianos. Lo que debo hacer es traerla a vivir a esta casa, con nosotros. Amor, ¿entiendes tu preocupación? Debes de respetar su decisión. No, no. Sí, pero es que no... Si ella quiere irse a un asilo de ancianos, debes dejarla ir. Es que no puedo. No. En esos lugares tienen un individuo que los trata muy bien. Tienen manualidades. Hacen pinturas. Y siempre los tienen activos haciendo actividades para que se distraigan de los malos pensamientos y de las tristezas. Y les dejo la ir. No, no, no. No, no, no. Tal vez tienes razón que en el asilo puedes estar feliz y olvidar la tristeza y el llanto, pero en esta casa también puedes ser feliz. Sí, con sus nietos. Mis hijos estarían muy felices de tenerla en casa. Doña Lidia se viene a vivir con nosotros. Además, ella es... ¿Ella es quién, Bernabé? Ella, ella es la mamá, la abuela de mis hijos. Si fuera tu mamá la que estuviera en esta situación, no permitiría que se fuera a un asilo. Doña Lidia se viene a vivir con nosotros. Ya. Ya te lo dije. Son los hijos de Bernabé. No tengas la vida más complicada. ¡Cállate! ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! Sí. Sí, estás aquí. Doña Lidia. Bienvenida. La estábamos esperando. Ay, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por aceptarme en su casa, Doña Lucha. Ay, no, quítenle el doña. Solamente dígame, Lucha, no me hace sentir como una anciana cuando tengo 35 años, estoy en la plena juventud. Dígame, Lucha. Aparte, ya somos familia. Sí, está bien. Lucha. Qué linda, la Virgen de Guadalupe. Sí, ¿verdad? Esta virgencita le perteneció a mi bisabuela y algún día le tocará a mi nieta Cintia. Ay, muy bien. Una reliquia que pasa de generación en generación. Bueno, pues llegó el momento de acomodarla, Doña Lidia. Yo creo que para que usted esté cómoda, lo mejor es que se quede en el cuarto de servicio. Está lleno de cachivaches, está la lavadora, pero hay un catrecito bien cómodo y se puede quedar. Por supuesto que mi abuela no se va a quedar en el cuarto de servicio a dormir, porque es mi abuela, o sea, no, papá. ¿Puedes quedarte a dormir con Paco y conmigo? ¿En mi cuarto? Sí, mi amor, muy buena idea. Me quedaré con ustedes a dormir. No importa que estemos amontonados, lo importante es estar juntos. Yo nada más decía, pero bueno, ya resuelta la situación, pues llévenla a su cuarto para que se acomode. Sí, vamos. Acomódenla bien, ahí le hacen un espacio en el roperito, ¿eh? Mamá, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que soportar? Pues esto ya no parece nuestra casa, parecemos las arrimadas cuando deberíamos ser las dueñas. Escúchame bien, meña, este es el plan. A esa vieja le vamos a hacer la vida insoportable hasta que se canse de vivir aquí y se traque al asilo. Ahora más que nunca tenemos que estar unidos, hijita. ¿No tenemos que soportarla cuando ni la madre de mi marido es? Pues lo mismo pienso yo. Bye, bye. Sí. Ya acabé, mamá, ya me voy a la escuela. Yo también ya me voy. No nos vamos a ir juntas, ¿eh? Ve ya, mi amor. No, es porque tengo que ir a comprar unas cosas antes, entonces lo más probable es que llegue tarde a la escuela. Así que vete sola, ¿va? Niños, a lavarse los dientes porque nos vamos a la escuela, ándale. ¿Ah, cómo? Los platos y las cazuelas no se lavan solas. En esta casa hay labores y todos debemos de cumplirlas. Así que antes de llevarnos a la escuela, los lavan. Tienes razón, bella, tienes razón. Vamos, 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 vamos. Venga, hijita. Ay, esta chamaca. Siempre ha sido así, discúlpela. ¿Quiere que le ayude a lavarlos? No, 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 Lucha, no te preocupes. Yo puedo hacerlo sola. Niños, a lavarse los dientes mientras no lavarlo. Ay, esta vieja ya es el dardo. Ya llegué, Lucha. Ay, ya veo. Se tardó mucho en llevar a sus nietos a la escuela. ¿Hubo junta o qué? Ay, no, nada de junta, Luchita. Lo que pasa es que ya estoy vieja y camino lento, pero con paso firme. ¿Vas a salir? Sí, tengo que ir a hacer unos pagos por lo que voy a tardar, así que le voy a pedir que me limpie la casa, me ayude a lavar la ropa, ya se la dejé en el cesto junto a la lavadora. Ya que termine, si no he regresado, haga la comida. Que Bernabé llegue a comer a las 12 en punto. Sí, yo hago todo lo que me digas, pero a la una me voy a recoger a mis nietos a la escuela. No, sí, sí, ok, vaya por ellos. Y sí le da tiempo de regresar y hacer la comida. Ay, doña Lidia, gracias, muchas gracias. Me quedo más tranquila con usted en casa. Me voy porque se me hace tarde. Bueno, listo. A dormir. Que mañana hay que ir a la escuela. ¿Te pasa algo, Abu? No, ¿por qué? ¿Por qué has estado muy callado desde que llegamos de la escuela? Sí, suegra. Yo también lo sentí, pero no pude preguntarle nada a la hora de la comida. Bernabé, me asustaste. No te sentí llegar. ¿Está pasando algo en esta casa que yo no sepa? No, todo está bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta casa si Lucha y Bella son un amor conmigo? Y tú, ni se diga. Eres tan generoso. No solamente me has dado un techo, sino hasta mis centavitos para gastar. Hola, Chivas. Hola, ¿cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi noviecito secreto? Concioso por verte, ¿eh? Terminé de hacer mi business en la prepa y me vine de volada para verte. ¿Y cómo estuvo la venta de drogas hoy? Excelente. Pero mira, no vine a hablar de negocios. Ah, ¿no? Vine por otra cosita. ¿Vienes? Ah, sí. Sí, entonces vente por la pena, ¿no? Tengo que decirles algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me corrieron del trabajo. ¿Qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Bernabé? ¿Qué? Necesitamos el dinero. Necesitas encontrar trabajo ya. Ya hablé con mi compadre Tomás, el que vive en Houston. Ya le platiqué todo y me dice que no hay problema, que no vaya con él. Ya me tiene trabajo y me van a pagar bien. Me van a pagar en dólares. Vamos a estar bien, no te preocupes. Me voy hoy mismo. No te olvides de usar tu broncodilatador, ¿sí? Eso. Toma. Papito, no nos dejes. No, mis niños. Les prometo que les voy a hablar diario, se los juro. Me tengo que ir. Te quiero, papi. Y yo a ti, mi niño. Hijita. No te portes bien. Cuidas a tus hermanos, ¿sí? Hasta luego, doña Lidia. Cuídate. Gracias. Cuídate mucho. Mi amor, te encargo mucho a mis hijos, ¿sí? Y a doña Lidia. Vete tranquilo, aquí todos vamos a estar muy bien. Tú no te preocupes por nada. Échale ganas al trabajo, nos mandas dinero y todo estará bien. Cuídate mucho. Te amo. Te amo. Me voy. Sí. Usted agarra todos sus tiliches y en este instante se va al cuarto de servicio o si no de plano se larga a la calle. No, no, no. Está bien, Lucha. Me voy al cuarto de servicio. ¿Cómo crees, abuela? Tú no te vas a ir a ningún lado. Ella no se va a ir a ningún lado. Por favor, por favor, acompáñame. Oye, nosotras, abuela. Ayúdame a cambiarme. No le hagas caso, abuela. No le hagas caso. Por favor, vaya conmigo. Venga, conmigo, hijita. Por favor, por favor, hijita. ¿Qué te pasa? No compliquemos las cosas, hijita, por favor. No tienes por qué, abuela. Tú no tienes por qué. Déjalo ahí, mi amor. Cintia y Luisa van a traerlo de más. Le voy a decir a mi papá que te mandaron a dormir acá. Tú y yo siempre hemos sido cómplices y hoy aún más. Necesito que juntos guardemos este secreto. Porque si no lo guardamos, la bruja nos va a correr de la casa. ¿Puedo contar contigo? Sí, abuela, sí. Abuelita, ¿qué haces lavando tanta ropa? ¿Te puso a lavar la bruja? No, esta ropa es de una vecina. Le ofrecí lavársela. Porque necesito el dinerito para completar los gastos. Si no lo hago, no lo hacemos, hija. ¿Pero qué? ¿Mi papá no te manda dinero? Sí, me manda unos dolaritos. Pero Lucha se queda con ellos. Le voy a decir hoy mismo cuando le llame. No, tú no le vas a decir nada a tu papá. No vamos a preocuparlo estando en un país que no es el suyo. No, hija. Este es nuestro secreto. Yo veré cómo salir adelante para también sacarlos a ustedes. ¡Muy chiquita, chota! Ya me quitaron casi toda la mercancía. Mis mejores diles están en prisión. Estamos perdiendo muy buen barro. A ver, necesitamos conseguir a alguien, a alguien, pues, a alguien que pueda distribuir la droga sin ningún problema. ¿Alguien? ¿Alguien del que no me pueda sospechar? ¡Piénsale! Tengo una idea. Conozco a la persona que necesitas y justamente está muy necesitada de dinero. ¿Quién? Una anciana. Ay, por favor, bella. ¿Quién va a sospechar de una anciana? Además, esa anciana vive en mi casa. Es una gran idea. Una anciana es la mola perfecta para llevar la droga que queremos. Así nadie va a sospechar. Hola, doña Lidia. Hola, bella. ¿A qué debo el honor de tu visita? Vengo a ofrecerle un negocio. ¿Cómo la ve que soy tan buena persona que la vi lavando y planchando ropajenes? Y dije, bella, ¿qué podremos hacer para ayudar a la buena abuelita Lidia? ¿Y de qué trata el negocio ese? Pues, yo nada más soy la mensajera. Un amigo es el del trabajo. Pero lo que sí le puedo decir es que es un trabajo sumamente tranquilo, nada pesado, pero eso sí, muy divertido. Pero habrá que ver de qué se trata. ¿Y cuándo puedo hablar con tu amiguito ese? Ay, hoy mismo. De hecho, la puedo llevar. Deje todas sus garras. Véngase, véngase, pa' acá. Béngame la mano. No, 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 ve. Ya, espérame. No, doña Lidia, por favor, por favor, véngale. No, yo ni siquiera, por... No, 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 no. ¿Qué estás hablando? Usted, doñita, es perfecta para el trabajo que le voy a proponer. Va a estar rodeada de puros chamacos llenos de energía y sin hacer tanto esfuerzo. Es un trabajo casi regalado. Sí, está bien. Hasta aquí está bien. Ya no se la voy a hacer tan larga para convencerla. El único trabajo que va a hacer es solamente llevar canastas de tortas a las distintas prepas de la zona. Usted ni las va a hacer, para eso tengo otras personas. Usted solamente va a agarrar las canastas, yo le voy a decir a qué prepa llevarlas, las deja y ni siquiera va a recibir el dinero, yo lo voy a recibir. Yo le voy a pagar por canasta entregada, listo. ¿Y eso es todo lo que tengo que hacer? Todo. Pues de mesa, digo que no alfa, chamba. Acepto, claro que acepto. Bienvenida. No, no, güey, no debiste aceptar ese trabajo. Es que quién sabe qué está planeando esa, la que dice que es mi hermana. Solo voy a llevar canastas con tortas a las preparatorias, es todo. Pues sí, pero... Chema me va a pagar más que lavando y planchando ropa ajena. Dime, ¿qué es lo que le ves mal a la chamba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!